Nos encontramos en la ciudad de Cueramaro, Guanajuato, reportando en esta ocasión porque nos vamos a dar a la tarea de preguntar a los habitantes de este municipio cuál es su opinión ante el clima de violencia e inseguridad que se ha venido a insertar en las calles de Cueramaro, Guanajuato. Vamos a preguntarle a los habitantes de esta ciudad qué opinan ante la ola de delincuencia y de crimen que se ha venido a sentar en esta parte del territorio guanajuatense tan fuertemente golpeado por esta ola de crimen y violencia que ataca a toda la entidad. Acompáñenos a descubrirlo. Ay, oiga, pues ya todo esto está bien descompuesto. Ya no puede confiar uno en nada en Aydin y no puede andar libremente uno en la calle. Robos y matan, será cada ratito. Asesinatos a cada rato. Ya no es como antes, que si un chiquillo se le enferma a uno se aguanta para que amanezca. Casi cada lunes y martes hay muertitos. Matados y atropillados de todo eso y robos en casa. Ya no hay ni que hacerse uno. Pues ya tenemos miedo a salir, hijo. Porque a veces dicen que si no las debamos, la pagamos. Sé que hay gente que encontraron matado, muerto o algo, pero no se sabe si sean personas de aquí. Antes todo estaba tranquilo, salía uno a la hora que fuera y no pasaba nada. Pero ahorita pues ya lo piensa para andar noche fuera de su casa. Pues ahorita anda aquí la delincuencia muy duro. Ahorita ya no puede salir uno. Ya dando las nueve de la noche, ya casi toda la gente está adentro. Por lo mismo. Que ahorita ya no se sabe ni a quién levanten, a quién no levanten. Como era antes, ya no. Ya está muy diferente. Que ahora, ahora ya no puede salir uno porque ya al rato lo levantan o ya no saben de uno. No, ya no. Ahorita ya de las diez en delante la gente si tiene sus niños malos ya no pueden salir. ¿De plano? Está bien difícil ahorita. Pues dicen que a la noche los amenazan, que los agarran y a veces hasta los balacean porque ya han matado gente inocente. Está muy difícil ahorita. Ya en la noche la gente tiene miedo a salir. Ya no, ya no hay seguridad pues y ya personas ya no. O sea en las tardes ya no comates que venía uno para acá. Ya no lo hacen, no. Anda a todo lo que da. ¿Sí? Sí. Estamos en un pueblo completamente inseguro. Los robos, los asaltos a la orden del día. Cualquier acto delictivo no se hace nada. La policía llega hasta que pasa todo. Estamos muy inconformes con la seguridad aquí en Cueramaro, la verdad. Antes, hace algunos años, podíamos dejar la puerta abierta tranquilamente y ahora ya no. Ahora ya no. Sí, o sea ya tenemos, inclusive tenemos que poner protecciones. En su pobre casa tenemos protecciones por dentro y por fuera de cada ventana y de cada puerta porque ya se nos han metido a robar como dos, tres ocasiones. Se roban las instalaciones de electricidad en las casas. Se roban las rejas en las casas que están solas. Si hay rejas de protección. Se han robado puertas y todo. Totalmente fuera de control. Fue todo, todo, de todo ahorita. Robo, asalto y secuestro. O sea, todo, levantones cada rato y llegamos aquí. Total, Cueramaro está totalmente inseguro, fuera de control. El presidente ya no hace caso de eso. Tenemos entendido que no hay jefe de la policía. No sé, no me consta, pero sé de algunas personas que han tenido problemas, que han querido ir a levantar denuncia y las mandan al municipio de Abasolo porque aquí no hay no hay ministerio público. Eso nos comentaron. La verdad no sé. O sea, ahorita estamos a la buena de Dios. Como usted se ha podido dar cuenta, querido televidente, en la ciudad de Cueramaro, Guanajuato, la ciudadanía opina que la situación en cuestión de la inseguridad y la delincuencia se le ha salido por completo de las manos al gobierno municipal, que ya no han podido dar el ancho, ya que la ciudadanía actualmente es presa del miedo y del pánico, del terror que le producen los grupos del crimen organizado que se han apropiado de las calles de Cueramaro por las noches y que no permitan que las personas salgan después de las nueve de las noches de sus casas, que los tiene en vilo y que los tiene aterrorizados al interior de sus domicilios por miedo a sufrir algún ataque, algún crimen, algún robo en su persona. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Iván González, informó Héctor Almaguer. ¡Suscríbete al canal!